¡Sakira! Los deportes acuáticos seguramente cogiendo una moto de agua Y aparte de comprobar que sus hijos están cada vez más grandes Que casi le cogen en altura y cada vez más guapos y cada vez más mayores Lo cierto es que la cantante nos sigue demostrando que sigue muy volcada en la formación y en la cultura de sus hijos Tanto es así que Sakira era vista precisamente la noche de ayer en Miami En un concierto o mejor dicho en un espectáculo de Joaquín Cortés Considerado como uno de los mejores bailadores flamencos del mundo Visitaba precisamente Estados Unidos, va a estar en 4 o 5 ciudades y comenzaba en Miami Y ese espectáculo podemos ver que incluso estaban en primera fila casi Y va a ser presenciado ni más ni menos que por la cantante Barranquillera y por su primogenito Milan Piqué Mebarak Unas imágenes que nos demuestran nuevamente que Sakira es una gran mamá Y es que como he comentado en un vídeo anterior Vemos que al contrario que Gerard Piqué que va un poco más descuidado de lo que a sus hijos se refiere Sakira estrecha el brazo de manera firme de su hijo para demostrarle que no tiene nada que temer Que no le va a soltar nunca y que bueno que está bajo su cuidado Una imagen muy bonita, una imagen que contrasta un poco con lo que os estoy comentando que sucede con su padre Un padre que acapara miradas porque parece que ha sido visto en las últimas horas Gracias a Carito nos llegan las imágenes Junto a Clara Chia, no está por confirmado, no lo doy por cerrado Pero sí que en un porcentaje muy alto puedo asegurar que se trata de Clara Chia Y aunque le vemos de refilón se trata de Gerard Piqué Pero nada nos ocupa en este vídeo que tenga que ver ni con el uno ni con el otro Y es que yo creo que a esta fecha nos da un poco de igual si están juntos Si no, si ya está embarazada o lo que buenamente sea Porque se están diciendo muchas cosas sobre la pareja Una pareja que por cierto llevaba varios meses sin ser vistos Pero comentando precisamente lo que viene en el título Comentando que precisamente a Sakira cuando quiere se deja ver Hablamos de una de las cosas que más nos gusta hablar sobre Sakira Aparte de hablar de que está con sus hijos en Estados Unidos y poneros las imágenes Nos gusta comentar su actualidad más puramente profesional No se nos puede olvidar que Sakira es una gran estrella Pero es una gran estrella precisamente de la música Y hablando de música se ha filtrado la que va a ser O podría ser su próxima canción en salir al mercado Y es que uno de los cantantes con los que Sakira se ha juntado de una manera muy exitosa estos últimos tiempos Ha confirmado ni más ni menos que aparte de esa primera colaboración Queda otra más y que va a salir la luz próximamente Entre la lista de candidatos lógicamente están varios Tanto Bizarrap sobre el que se ha especulado que podrían sacar más temas juntos Y que incluso estaría el productor de su próximo disco Que sería ese productor que esté pues dando los últimos retoques a ese disco A ese álbum que va a ver la luz dentro de muy poquito tiempo La propia cantante ubicado a comienzos de 2024 Y no hace falta ni que nos diga que queda muy poquito tiempo Para que contemplemos el nuevo proyecto musical de Sakira No obstante podría salir algún que otro single de camino De hecho la propia manager, la propia representante de Sakira Si lo confirmaba diciendo que después del jefe habría más canciones Y saldrían más canciones al mercado antes del ansiado disco Pues bien, hablando de ese ansiado disco Y hablando de colaboraciones muy exitosas de Sakira Se me ocurren algún otro nombre más Tanto Rao Alejandro como Ozuna Precisamente este último es quien ha confirmado En una preciosa entrevista que ha dado para la radio mexicana La siguiente información ha confirmado que está a punto de sacar Una nueva colaboración con Sakira Lo ha hecho en la radio mexicana Joya 93.7 FM Ahí precisamente ha hablado Se ha deshecho en elogios, eh Así que muchos pues critican monotonía A mí me parece una canción muy pero que muy interesante Es una de las canciones que sinceramente no me canso de escuchar Y precisamente es una canción Una canción que va a tener una segunda vida O mejor dicho una segunda versión No es que vayan a reversionar ni a hacer un remix Nada parecido Va a ser una canción completamente inédita Va a ser una canción nueva Pero así lo ha confirmado el cantante Diciendo precisamente que fue el presidente Afo, Afo Verde El que iba a ser uno de los testigos de Sakira En el juicio con Hacienda Presidente de Sony Music El que hizo el acercamiento Y es que según relata Ozuna Pues él ha estado siempre loco por grabar con Sakira Dice yo quiero grabar con Sakira Lo decía en todas y cada una de mis entrevistas Yo quería hacer algo grande con ella Es una mujer demasiado preparada No tiene nada que ver con nada de lo que hay hoy en día Dejando entrever que pues Sakira es una especie Vamos, de divinidad Es una especie de vamos Algo maravilloso y que quizás la obra cumbre Que todo artista que sabe bien lo que es el género urbano Aspira a conseguir Conseguido una vez Como hemos visto con monotonía Hay una segunda versión Y es que según desvelaba precisamente en esta entrevista Dicho tengo un tema Me dijeron quieres grabar con Sakira Que te parece Yo fui corriendo a Miami Me encantó tanto que fui corriendo a su estudio Grabamos Lo hicimos de una Dice no, no nos costó absolutamente nada Aprendí mucho de ella Es una mujer que tiene magia segura Aprendí mucho lo que es la disciplina El trabajo La corrección La perfección De ahí salí con otra mentalidad Y aprendí mucho además De que hicimos un gran éxito Porque tenemos también otro Que va a salir al mercado Que no ha salido todavía Y que va a salir próximamente Así que como vemos Todos y cada uno de los que colaboran Con Sakira nos dicen las mismas cosas Que es una artista top Que no hay casi nada mejor que ella Por no decir prácticamente nada Y que además es una mujer Que se entrega Que es que no es fruto de la casualidad No es que haya hecho un pacto con el diablo Para que las canciones se conviertan en éxitos No Es porque hay mucho trabajo detrás Mucho esfuerzo Mucho perfeccionismo Y no se me olvidan las palabras de Karol G Diciendo que nunca había trabajado tanto Como con Sakira en TQG Que es que era algo casi Que se estaba volviendo loca Porque Sakira es perfeccionista Lo quiere todo No de 10 sino de 12 Y claro eso A algunos artistas les sorprende Las horas de ensayo El baile Todo La coreografía Eso Pues a Sakira vamos Le trae de cabeza Es algo que ella Si no lo hace a la perfección No lo hace Y eso sigue sorprendiendo a mucha gente Y Ozuna te viene a decir lo mismo Dice aprendí lo que es la disciplina El trabajo La corrección La perfección Son cualidades que Ojo Parece que son propias de los artistas Pero con Sakira Llegan a un nivel todavía más alto Llegan al siguiente nivel Y todos y cada uno de los artistas Que se juntan con Sakira Así lo aseguran Pues lo que te viene a decir Ozuna Es que hay una canción Muy exitosa Como es Monotonía Que ya salió al mercado Que han grabado otra Y que no se va a quedar guardada En un cajón Dice que va a salir Ojo a esto Muy próximamente Va a salir próximamente esa canción Dice que colaborar con ella es magia Que hicieron click Y que pueden hacer muchos temas más Porque bueno Porque es algo que a él le encanta Siempre ha querido colaborar con Sakira Y tiene la sensación De que juntos Pues logran canciones muy Pero que muy exitosas Y tampoco creo que se esté tirando Una piscina vacía Lo hemos comprobado con Monotonía A muchos le gustan Otras canciones más Otras colaboraciones Yo soy de los que Soy team Monotonía Y no me escondo Me parece una canción Muy exitosa Una de las canciones Que por primera vez Nos ponía tras la pista De lo que sucedía Entre Llenar Piqué Y Sakira Es cierto que también Copa vacía sigue un poco Esa estela De la monotonía Pero a mí me parece una canción Muy pero que muy exitosa Y no sé tú Pero yo estoy Vamos Contando los días Tachando los días En el calendario Para que el disco de Sakira Vea la luz Y también Como no Para escuchar esta canción Que según Ozuna Pues va a ser también Un gran éxito Está a punto de salir Está a la vuelta de la esquina Y escuchar a Sakira Que tengo ganas De que un poco entierre Todas esas informaciones Que están comentando Últimamente Algunos medios de comunicación Creo que nos gusta Hablar de motivos musicales Y hablando de motivos musicales Una vez que se ha resuelto Pues el juicio con Hacienda Y sobre todo La entrega de premio De los Latin Grammy Donde Sakira se lleva A tres estatuillas Creo que es momento De hablar de música De hablar de discos De hablar de gira Que es algo que está Como digo A la vuelta de la esquina Y con muchas ganas De contemplar Que es ese gran trabajo Como es ese gran trabajo Que Sakira lleva preparando Durante años Porque como todos sabemos El disco ya estaba cerrado Se propicia la ruptura Con Gerard Piqué El disco hay que cambiarlo Porque Sakira siente Que esas canciones Ya no la identifican Absolutamente nada Por eso ese ansiado álbum Que llevamos tantos Y tantos años esperando Se ha demorado Hasta este 2024 Si las cosas no se tuercen Y sabemos que con Sakira En ocasiones Las cosas nos hacen Que tengamos que necesitar Un extra de paciencia Este primer trimestre de 2024 Es decir Enero, febrero o marzo Tendremos álbum Tendremos single con Ozuna Tendremos fechas de gira Tenemos destinos Y tendremos absolutamente todo Así que bueno Esperados tantos años Creo que podemos esperar Unos pocos meses más Y no sé tú Pero ya te lo he dicho Con ganas de escuchar Esta canción que dice Ozuna Que ha grabado A pares como vemos con Sakira Y que verá la luz Si todo sale bien Muy próximamente Y estoy convencido De que va a ser Un auténtico hit Tal y como lo era La primera colaboración Entre ambos cantantes Ahora solo queda Ver cuándo sale Cómo se llama Qué contenido tiene Pero bueno Yo creo que va a ser Una canción bastante urbana Muy en la línea de monotonía Seguramente Y solo nos queda ver Cuál es la temática Supongo que será algo distinta Aunque algunos seguramente Soñarán con que nuevamente Nos cuente más verdades Sobre Gerard Piqué Sobre su ruptura Y sobre todo Lo que ha sufrido la cantante Durante los últimos años ¡Suscríbete!